¡Va a cazar el... ¡Sí, sí! ¡Colón en la final! ¡Colón en la final! ¡Colón en la final! Se paró Madelor rápido, ¿no? Sí, Ina Morales, que la puso para González, corre Federico, mano para González... ¡Colón es un sentimiento! Hay una lágrima que recorre la mejilla de aquel viejo pescador Es que Colón es campeón 1995 Lo canta el hincha en la tribuna Lo siento, Horacio, que tiene sus canciones Lo festeja Carlos Montón allá arriba Hay una sonrisa píjala de nadie viva desde el escenario Es que Colón es así Está vendido en la sangre Y así lo cantan los palmeras Vaya esperando la chaucha Aunque le cueste el trabajo Donde juega el sabalero Donde juega el sabalero Donde juega el sabalero Todo el mundo boca abajo Aquí vienen los campeones Aquí vienen los campeones Derrotando su coraje Y jugando a la pelota Ya no hay nadie que lo ataje Y jugando a la pelota Ya no hay nadie que lo ataje Sabalero, sangre de campeones Sabalero, carra y calidad Sabalero, sangre de campeones Sabalero, sangre de campeones Sabalero, carra y calidad No hay nadie que lo ataje No hay nadie que lo ataje No hay nadie que lo ataje Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón ¡Vamos, vamos, sabaleros! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡Que esta barra cuya guerra no te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos, vamos, sabaleros! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡Que esta barra cuya guerra no te deja, no te deja de alentar! ¡El equipo está en la cancha! ¡El partido ya empezó! ¡Todo el mundo se estremece cada vez que el caballero hace un gol!